Hola amigos, ¿cómo están? Son las 12 y 34 de la noche No lo van a ver bien 12 y 34 de la madrugada Últimamente he tenido muchos problemas para dormir Estoy aquí Me dije, me voy a hacer la uña Y me vine aquí a A la cocina Este Mario está dormido Y eso también está dormido Y Me dio tanta ansiedad porque Estoy tomando antibióticos Más otros medicamentos Por otra situación Hasta el día 14 no tengo cita con mi neurólogo Que los pongo al día Esta es una maquinita Para principiantes Que tiene sus aparatos Y tengo los refills Como siempre yo les digo Yo siempre me hago mi Mi manicura Siempre hago mi manicura Siempre se los digo Pero nunca Pues nunca les he enseñado Como me la hago Me removí El gel anterior Y Pues la verdad es que Esto que ven aquí Es una bandita de audio Yo para poder dormir Pongo sonidos de la naturaleza Y A veces me gusta escuchar Pasajes de la Biblia Mientras duermo O O Música sacra Cosas bien bajitas Bien bajitas Bien bajitas Y Y los sonidos de la naturaleza Y Y listo Este Siento que comienza a darme un poquito de sueño Y me alegro un montón Porque últimamente O sea Mi Fitbit Me dice Que mi sueño está siendo bien pobre Estoy durmiendo Alrededor de dos Horas Tres como mucho Pero estaba tan y tan mal esta mañana Que Me dormí Todo el día Y pues Eso fue Un gran error Porque El haberme dormido Por el día Pues hace más complicado Que me duerma De noche Pero Este Decidí ocupar la mente Y Preferí venirme para acá Porque Se me hace bien difícil El tema de la ansiedad Como les dije He rebajado 10 libras Pero estoy tratando De estos días Alimentarme Súper Súper bien No he hecho Nada de ejercicio Porque además Más de que no puedo Este Por lo menos Estaba yéndome De vez en cuando A A la pista Donde unos amigos Míos caminan Y Caminaba muy poquito Porque No puedo caminar Por eso Me tengo que hacer La prótesis nueva Y ando en ese proceso Yo creo que este video Va a ser largo Porque voy a aprovechar Y Y contarle Varias cosas De una vez Me cayó Un Un pedacito Dejele la boca Seco Este Estoy usando Ahora Miren Esta punta Al revés Que es súper finita Y con esto Pues Llego bien Bien atrás En la cutícula Y pues Ya que me Lime las uñitas Este Pues estoy Tratando de llegar Con esta bien finita La parte de la cutícula Para que no No quede ningún trocito De gel Por si acaso Y tratando de ponerla Lo más lisa posible Este Les voy a enseñar En mi carrito Que yo tengo Mis cosas De hacerme las uñas Pero también tengo Otras cosas Se las voy a enseñar Ok Bueno Como ven Estoy trabajando En la oscuridad Aquí en la mesa Ahora me voy a cepillar Las uñitas Que ya me limé Y todo esto Me las voy a También a Cuadrar un poquito Aquí está mi tablet Estaba viendo videos Tengo unas cuantas Cosas de comida En la mesa Porque hice una pequeña compra Este es mi cepillo Este es mi cepillo del pelo Aquí tengo las Las alergies Las gotas Tengo estas dos cositas Que todavía no ubico Nada en ellas Este es el carrito Que yo tengo Este Tiene gavetitas Y pues en cada gavetita Tengo Productos Que la mayoría De ellos No los uso Estos son mis productos Favoritos Los de la marca McDonald's Y me gustaría Que fuera de día Pero este video Es totalmente No planificado Aquí está mi máquina De gel Y esa que está Y otra pequeña Me vino con Con un kit Que yo compré Aquí yo guardo Todo Lo que estoy usando Ahora mismo Este Aquí tengo tips Que Últimamente Los uso Porque Me duran más Las uñas Estos son Removedores De gel Que no uso Todo el tiempo Esto se supone Que es un producto Para abrir el gel Pero no lo uso Estos son pañitos De algodón Aquí hay algodones Aquí hay clips Para Para Cuando me quiero Remover el gel Estos son guantes Para cuando Me voy a hacer La manicura Son unos guantes Que cuando vaya A usar la lámpara Las metes Las manitas Aquí De hecho Los voy a sacar Para evitar Que Aparentemente Hay causas Que dan cáncer Estos son Todos los colores Que yo tengo Adicional De los de Donuts Que les mostré Aquí No se piensen Que yo Esto Yo lo he ido Llevo Como tres años Haciendo esta colección Estos Que ven aquí Son pequeñitos Y son de una marca De Amazon Baratísima Pero resulta Que los productos Son súper buenos Esta la tengo vacía Y bueno Acá arriba Tengo más espacio Del cepillo De mi pelo Este Y bueno Regresando Al tema Uñas Yo me he dado Cuenta Que A mi no me gusta A mi no me gusta Nada de lo que tenga Que ver Con hacer uñas Con hacerme las uñas Pero Resulta ser Bastante Terapéutico Y Yo comencé A hacerme las uñas Yo misma Mirando videos En youtube Yo no he agarrado Ningún curso Por eso no se las hago A nadie Porque además De que no me gusta Este Además de que no me gusta Hacer las uñas Me las hago Para mi nada más Porque Este Como les explico Cuando pasó Lo de la pandemia Que todavía No estamos exentos Pues la verdad Como a todos Nos dio mucha ansiedad El encierro Y A mi siempre Me ha gustado Tener las uñitas Arregladitas No es que se haya habido Muerte La verdad Yo las puedo tener Así Por lo que Generalmente Me Me arreglo Las uñitas Es porque Cuando me voy A lavar el pelo Yo soy muy De esas personas Que todo le da Como Y Las uñitas Me ayudan A tener Mis uñas Más duras Y a la hora De lavar Mi cabello No siento Que la uña Se va Para atrás Es más Es más por eso Que yo me hago La uñita Que he hecho Estos días Pues mira Estos días Han sido Agotadores Tengo una infección En mi garganta He estado Estresada La verdad El tema Prótesis Pues no es fácil Pero Además de que Dios me puso Un ángel En el camino Para Poder Hacérmela Este Hacerme Esa prótesis Pues a la misma Vez Este También me he puesto Gente que me está ayudando Claro No es fácil La cantidad Que yo Tengo que conseguir Es una cantidad Realmente compleja No es No es Cáscara de coco Como decimos En Puerto Rico Pero Este Resulta que God is good All the time Y que Hay gente Que no me ha soltado Y que me ha dicho Aquí estoy Lo primero que hice Fue Una Una Venta de Mallorcas Se vendieron Todas Gracias a Dios Estoy De verdad Extremadamente Contenta Ha habido Gente muy buena Que Ha estado Para mi Que ha vendido En su trabajo Que Me ha dado La mano Este Me falta Mucha La próxima La próxima Que voy a hacer Es un sorteo Yo quería Abrir Un fundraiser Porque yo sé Que hay gente Que prefiere Decir Pues mira Dono cinco dólares O dono un dólar O No sé Lo encuentran Ahí está la ventana Este Lo encuentran Mentira Esa es la puerta Lo encuentran Más sencillo Que Pues qué sé yo Muchos no viven Cerca de mí Entonces a la hora De De vender Pues Es un poco Complejo Este Bueno Aquí tengo que tomar Decisiones Grandes Es que Mientras hablo Con ustedes Estoy mirando Qué tips Ponerme Y ando Pues ahí Pensando Qué voy a hacer He tenido Mucha ansiedad Y la ansiedad No es buena Para la salud No es buena Para nada Pero Nada Cuando vean Este video Y Ustedes saben Que yo siempre Les posteo En facebook Mis videos Los videos Yo los hago Para terapia Me sirven De terapia Me sirven Para Tener Este También Un Como un diario De mi Vida Me ayudan A A Desahogarme Yo Soy una Persona Que Hago Amigos Con facilidad Pero La verdad Es que La pandemia Nos alejo A veces A tantas Personas Que A veces Me Me resulta Difícil El tema De Conseguir Gente Gente Nueva Que pueda Entrar A mi Vida Este La Prótesis Última Que yo tuve La que tengo Que esta rota Me costó Me costó 20 mil Dólares Y Un Ángel Que Literalmente Me La va a Hacer Casi De Gratis Este Esa Persona Solamente Me va a Curar El costo De El Mecanismo Del pie El Mecanismo Del pie Nada más Cuesta 7 mil Dólares Puede costar Más Para que lo Sepan Puede costar Mucho Más Pero Este Esta persona Pues Solamente Me va a Cobrar 7 mil Dólares Y Fue la Persona Que me Hizo Mi Primera Prótesis En La Vida Y Él No Tiene Ninguna Ganancia Porque La Prótesis Cuesta Sobre 25 mil Dólares Pero Él Dólares No Solamente Me va a Hacer Mi Nueva Prótesis La Del Moño Y La De Lavanda Este Sino Que Va a Repararme Lo Mejor Que Pueda Esta Prótesis Que Yo Tengo Bien Rota De Yo Les voy A Hacer Pronto Les voy A Enseñar Pronto Cómo Está Mi Prótesis Pues Para Que Vean Que No Es Cuento Y Lo Ustedes Dirán Cómo Es Posible Pues Miren Si Si Hay Mucha Gente Maliciosa Que A veces Piensan Que Que Ir a Ver A Mi Familia Que Yo Siempre Estoy Bastante Sola Que Debiera Evitar Ver A Mi Familia Y Que Luche Yo Sola En El Tema De Buscar Este Dinero Pero No Es Fácil Hasta Que No Lo Vives En Carne Propia No Sabes Lo Duro Que Es Pero A pesar De Que Hay Gente Así También Hay Gente Que Que Son Unos Ángeles Unos Ángeles De Verdad Unos Ángeles Para Mi Vida Y Todo Todo Está apareciendo Poco a poco Va a tomar Tiempo Si Va a tomar Tiempo Pero Todo se Está dando Como se Tiene que Dar Entonces Les Quería Decir Que A los Que Están Ahí Gracias Y A los Que No Pueden Les Voy A Agradecer Que Que Me Ayuden Quizás Este Diciéndole A personas Que Ustedes Saben Que Pueden Donar Ayudarme Para Para Yo Muy Pronto Pueda Tener Esa Rótesis Yo Sé Que Todo Va Aparecer Yo Sé Que Todo Va Aparecer Porque Dios Ha sido Muy Bueno Conmigo Dios Siempre Ha sido Muy Bueno Conmigo Y Nada Amigos Yo Los Quiero Mucho Los Quiero Mucho Y Y Les Comparto Un Poco De Mi Vida Porque A pesar De Que No Los Veo Lo Siento Lo Siento Conmigo Y Les Tengo Que Agradecer El Que Estén Conmigo Porque A veces Es Innecesario Tenerlo Saben Creo Que Voy A Dejar Este Vídeo Hasta Aquí Si Alguien De Corazón Le Sale El Deseo De Querer Ayudarme Me Pueden Escribir Por Mi Instagram A Través De Los Vídeos Yo Siempre Les Dejo Mi Cuenta De Instagram Los Que Ven Mis Vídeos Y Son De Facebook Pueden Escribirme Por Facebook Si Son De Aquí De Puerto Rico Pues Es Más Fácil Porque Utilizamos ATH Móvil Pero Como Te Digo Si No Puedes Quizás A lo Mejor Un Familiar Tuyo Un Tío Un Amigo Puede Colaborar Y Todo Suma Todo Suma No Creo Que Me Termine Hoy Pero Cuando Me Las Termine Les Voy A Mostrar El Resultado Los Quiero Mucho Gracias Para Escucharme Casi A La Una De La Mañana Y Sin Maquillaje Y Por Fin No En El Carro Aquí En La Mesa De La Cocina Esa 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 Bueno Disculpen El Reguero Pero Mi Cocina Es Marrón En Algún Momento Me Gostaría También Que Fuera Gris Pero Bueno Poco A Poco Ahí Está Este Que Está Quimiendador Que También Es Mi Ropero Y Ese Es El Pasillo Que Para Los Cuartos Esta Es La Pared De Mi Sala No Se La Enseñado No Les Enseñado Mucho De Día Pero Bueno Esta Es Mi Casita No Está Perfecta Pero Es Mi Casa Y Ay Ahora Están Viendo La Ropa Para Mi No Es Nada Vergonzoso Que Vean Mi Casa No Hay Razón Para Avergonzarme De Que Vean Un Poco Mis Regueros Así Es La Vida El Que Me Diga A Mi Que Tiene Su Casa Perfecta De Verdad Número Uno Es Posible Y Lo Felicito Pero Pues Yo Tengo Mis Días Y Cuando Tengo Mis Días Difíciles Pues Me Resulta Difícil Tener Todo Al Día Tener Toda La Ropa Guardada Esa Ropa Se La Voy a Y Bueno Ayer Estuve Todo El Día Con Lo De La Venta De Las Mallorca Y Llegué Tardísimo Y Me Sentía Grave Me Sentía Muy Muy Mal Pero Pues Ya Hoy Me Medicaron Puedo Hablar Y Estoy Bien Porque Estoy Bajo Medicamento Pero Tengo Una Infección Grande En Mis Amigdalas Y Alrededor De Tres Años Que No Tenía Que Tomar Antidiótico Así Que Agradecid Y Bendecida Agradecid Y Bendecida Porque Pudo Ha sido Peor Mucho Peor Pero No Tuvo Que Ser Peor Creo Que Voy A Hacerme Un Poquito Las Uñas Y Si Las Termino Se Las Enseño Y Si No Las Termino Pues Nada Eran Dos Opciones O Me Ponía La Prótesis Y Me Ponía A Cocinar Hoy En Vez De Mañana Y Ponerme La Prótesis No Era Opción Porque No Me Siento Muy Bien Pero Hacerme Las Uñas Era Mejor O Por Lo Menos Comenzar A Prepararlas Porque Eso No Me Tenía Que Poner La Prótesis Sencillamente Tenía Que Caminar Sin La Prótesis Con El Andador Hasta La Mesa Y Nada Y Me dio Con Hablar Con Ustedes Sé Que No Es La Luz Perfecta Lo Que Tengo Son Las Luzes Del Techo Yo Tengo Mis Ring Light Yo Tengo Mis Luces Pero Esto Soy Yo Y Como Ustedes Saben La Vida Sin Edición A Mí Yo Pienso Que La Realidad Es Lo Más Importante No Somos Perfectos Y Si Compartimos Nuestras Alegrías También Compartimos Nuestros Días Difíciles La Vida No Es Perfecta Pero Es Maravillosa Y Es Una Así Que Los Invito A Que La Valoren Vídeo Aquí Pero Si Voy a Terminar El Vídeo Aquí Recordándole Que Le Digan A Las Personas Que Ustedes Tienen A Su Arrededor Que Las Amas Mucho Nunca Sabemos Cuando Es El Último Día Y Como Les Digo Amigos A Veces Uno Tiene Dificultades Diferencias Pero No Mar What La Familia Es La Familia Y A La Hora De La Verdad Por Más Diferencias Que Tengamos Esas Son Las Personas Que Van Estar Contigo A La Hora De La Verdad Son Ellos Los Que Me Han Dado Ese Impulso Para Que No Siga Dejando Las Cosas Atrás Y Trabajemos Con Lo Mis Mis Amigos De Personas Que Yo Conozco No Necesitan De Una Prótesis Para Caminar No Necesitan Ningún Tipo Asistivo Pero Pues En Mi Caso Si Y Bueno Es Lo Que Tiene Si Alguien No Te lo Dijo Hoy Yo Te lo Digo Te Quiero Mucho Yo Te Envivo Un Abrazo Gigante Del Tamaño Del Cielo Y Si Dios Los Permite Ustedes Y Yo Nos Vemos En El Siguiente Video Si Logro Hacerme La Uña O Cuando Me La Haga Se Las Voy Enseñar Y Lo Voy A Poner Como Tomas Extras Está Bien Porque No Quiero Volver A Poner El Mensaje Se Me Olvidó Despedir El Video Así Que Sencillamente Este Video Lo Despido Aquí Los Quiero Muchísimo Un Abrazo Y Leslie Ya Tiene 10 Libras Menos Aunque Quizás No Se Note Pero Ya Tengo 10 Libras Menos En Tres Semanas He Logrado Tener 10 Libras Menos Así Que Seguimos Tratando De Hacerlo Muy Saludablemente Sin Ejercicio Tristemente Estamos Trabajando Más Adelante En Que Pueda Conseguir Una Piscinita Para Ponerla Aquí En La Casa Para Hacer Mis Ejercicio En Agua Pero Poco A Poco Un Día A Vez A Propósito Hoy Tienen Un Video Este Los He Tenido Un Poquito Trazado Pero Hoy Tienen Un Video No Ok Los Espero Bye Bueno Esta Parte Del Video Es Es Específicamente Para Los Que Se Quedaron Quiero Que Sepan Que Son Las 2 Y 14 De La Madrugada Y Los Que Se Quedaron Pueden Ver Mis Uñitas Espero Que Me Duren Mínimo 2 Semanas Como Saben Empecé A Grabar Este Video A Las 12 De La Noche Y Aunque Llevaba Ya Cuando Yo Empecé A Grabar Les Que Eran Como A Las 12 De La Noche Ya Yo Llevaba Rato Trabajando Con Mis Uñitas O Que Me Tomo Casi Tres Así Que Esta Parte Del Video Es Para Los Que Se Quedaron Si Logre Hacerme Las Uñitas Pensé Que Solamente Las Iba Dejar Preparadas Este Pero Bueno Las Terminé Y Bueno Espero Que Hayan Disfrutado Este Ratito Diferente Conmigo De Noche En Mi Casa Con Mala Luz Sin Maquillaje Pero Bueno Esto También Soy Yo Ok Esto También Soy Yo Luego Por Facebook Le Voy a Poner Un Post Pues Para Que Y Yo Creo Que También Lo Voy a Hacer Por Instagram Hablando Sobre Lo De Mi Prótesis Acuérdense Que No es Lo Mismo Por Ejemplo Ir A Un Viaje Donde Ves A Tu Familia Que Hacerte Una Prótesis O sea Estamos Hablando Que Una Prótesis Cuesta Un carro Cuesta 20.000 A 25.000 Dólares Entonces Pues Hemos Estado Haciendo Muchos Sacrificios Hemos Estado Horrando Bastante Y Adicional A Eso Pues Hay Mucha Gente Dándonos La Mano Para Que Esto Ocurra Bueno Yo Ahora Me Haré He Estado Con Mis Audífonos De Dormir Porque Mientras Me hacía La Manicura Pues Veía Videitos Aquí Y bueno Ya voy a recoger Ya casi Todo está recogido En realidad Me queda Muy poquito Así Así que Nada Me despido De ustedes Los que se quedaron Pudieron ver La manicura Realizada Son como De Unos Este Limoncitos Así Con Amarillito Media Clear Me las quería hacer Grises Con plateado Y no sé Como que A última hora Como que Me dio Con hacer Otra cosa Porque Ya mismo Llega El otoño Aunque Aquí En Puerto Rico Como hace calor Todo el año A mi Realmente No me importa El tema De colores En las uñas Del tema En el maquillaje Yo si me quiero Poner morado Verde Naranja Rosita Yo me lo pongo Todo el año Así que Bueno Los quiero mucho Ok Dios me los bendiga Y Que descansen Eso espero yo Que pueda descansar También Bye